Hoy es un día muy importante para mí Se estrena mi documental, Expansión Acelerada Y yo tengo que trabajar, tengo evento de astronomía Telescopios para eventos Y me voy a perder el estreno, no puede ser Ya quiero que vean, ahí tengo los telescopios Cuatro me caben aquí y el quinto Y ahora tengo que protegerlos para que no les pase nada entre medio Y no sé lo que está pasando en el GAM donde estrenó el documental Le dije a Daniel que fuera ya al GAM y grabara lo que está haciendo Ojalá salga todo bien Ok, en este minuto me encuentro en el GAM Reemplazando a Ricardo Porque hoy día es el estreno de su documental Y no se encuentra el día de hoy Lo que sí, vamos a dar una vuelta Ya llegué donde hago el evento Son eventos muy especiales que yo hago con empresas Lo siento, no puedo mostrar el evento Tengo que estar aquí Llevamos planificando este evento hace más de un año Y allá atrás están los telescopios, están todas las cosas Voy a estar ultra conectado todo el rato con el teléfono Para ver lo que está sucediendo Hoy está llenísimo, está a punto de empezar Y Ricardo, te habría encantado estar acá de verdad, está lleno Es una lástima que yo no pueda estar en Obviamente el estreno de mi documental Tantos años de trabajo Pero por otro lado yo me pongo a pensar y digo Es genial poder tener hartas cosas Si yo no tuviese diferentes cosas Si no estuviera haciendo hartos proyectos Ahí sería algo que yo no estaría contento Pero que salga todo muy bien Los dejo de vuelta en el Centro Cultural Gabriela Mistral El Centro Gabriela Mistral y CONICIP Les dan la bienvenida en el freno del documental Expansión Acelerada del cineasta Ricardo García Increíble tener tanta audiencia en esto Realmente emocionante El universo no se está frenando ¿Se va a acabar? Se descubrió el 70% del universo en 1998 Y encontraron que el universo se aceleraba Esto es un Nobel Prize Divido a mí y a otras personas Pero fue un esfuerzo que hicimos Aquí en Chile con Chilomis ¿Qué le pasa al universo hoy día? ¿Qué está haciendo? Expanding Es como una historia de la expansión del universo Cada vez se va acelerando Cada vez se expande más rápido Hasta básicamente todas las galaxias desaparecen Acaba de terminar el documental La gente todavía está adentro, es increíble Están haciendo preguntas Ricardo, felicitaciones La gente aplaudió muchísimo Le encantó muchísimo Soltaba unas lágrimas de emoción Realmente increíble Ricardo, un gran saludo para ti Tu documental está excelente Sigue para adelante Astro Vlog Está pulento Mucha fuerza Hola Ricardo Ricardo García Ex-alumno mío En un curso de Galaxias en Bochef Y recuerdo cuando después apareciste como estudiante de cine Lo que hemos visto hoy día que es el documental Demuestra que tomaste una muy buena decisión Y no muchos tienen esa combinación de talento Y este documental es la prueba de aquello Y te felicito Pero mira Recién saliendo la gente y muy feliz Oye, lindas palabras de todos, no tengo nada que decir Aún hay gente conversando por ahí Espero poder transmitirte todo esto cuando te vea Porque realmente fue hermoso Y... Terminó el evento Yo ya estoy muy cansado de tener una cara así horrible Y me mandaron muchos mensajes Y parece que el documental me encantó Quiero puro ver el material que grabó Daniel Que ustedes ya han estado viendo Eso, todo muy bien